hola hola madridistas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de z madridista pues hoy toca hablar de nuestros chicas de nuestro real madrid femenino de nuestras vikingas que ahora sí que si llega la hora de verdad ya no hay más oportunidades y queremos estar la fase de grupos estamos a 90 minutos de conseguir el primer objetivo importante de la temporada y ahora sí que el real madrid tiene el primer gran examen de esta temporada ya no hay más ya no hay más son 90 minutos cara o cruz donde el real madrid es claramente favorito para conseguir pasar a la fase de grupos pero que no se tiene que fiar desde luego de un sporting de portugal que puso las cosas muy difíciles en lisboa y allí se venció uno dos uno dos un resultado que creo que fue justo para lo que se vio en el terreno de juego pero no hay que confiarse no hay que confiarse en nada del equipo portugués puso las cosas muy difíciles y y el madrid como como hizo allí tiene que salir a demostrar que es un que es el favorito que quiere pasar a la fase de grupos no puede especular con el resultado ese 1 2 es un resultado engañoso porque un gol del sporting lo mete de nuevo en la eliminatoria y eso no es lo que lo que queremos ninguno queremos que el real madrid pues solvente el partido porque es mejor que el sporting de portugal porque tiene mejores futbolistas porque tiene mejor plantilla y encima jugamos en el alfredo y estefano que tiene que ser un aliciente para plantilla del real madrid ya allí se demostró que el sporting de portugal es un equipo rocoso es un equipo compacto es un equipo que hace las transiciones rápidas que tiene muy claro lo que quiere y que busca cada vez que puede salir corriendo hacia la portería contraria y si no re y si no os acordáis bien el equipo pues allí estuvo a punto de adelantarse el sporting de portugal antes de que el real madrid marcara se quedó en un mano a mano varias veces con la con misa tuvimos suerte de que no estuvieran acertada de cada portería y tiene que coger el real madrid y aprender de lo que pasó allí mejorar en lo que allí no funcionó y sobre todo pues tener la misma actitud porque allí el real madrid se impuso futbolísticamente pero cuando el fútbol pues no le llegó fueron competitivas hasta final y esa actitud le sirvió al equipo para conseguir ese gol que le dio la victoria al real madrid en el último suspiro del partido un gol de leuport que da una leve ventaja al real madrid en esta eliminatoria y mañana en el alfredo y estefano el equipo blanco es el claro favorito todo lo que no sea pasar la eliminatoria creo que será una sorpresa una decepción y un golpe desde luego muy duro al proyecto del real madrid femenino porque esta plantilla por calidad y por y por estatus tiene que estar tiene que estar en la fase de grupo de la champions league el real madrid tiene que estar en la fase de grupo de la champions league tiene un equipo y una plantilla para ello pero no hay que confiarse no hay que confiarse porque a pesar de la victoria al igual la eliminatoria sigue muy viva sigue muy abierta y lo bueno es que toril pues mañana podrá contar con toda la plantilla excepción de antonio silva que ya sabemos que sufrió una lesión de larga duración pero que ya se le ha visto entrenarse en la ciudad deportiva del real madrid y ya se encuentra en su fase final de recuperación y pronto ya la podremos ver competir con con el real madrid será otro gran frichaje para la defensa blanca un una futbolista que va a aportar calidad y experiencia y que creo que le va a venir muy bien al real madrid y mañana veremos qué qué equipo saca toril si vuelve al sistema habitual a su 4 2 3 1 si por lo por lo que se vio el día del athletic esa prueba que hizo de jugar un 352 es el sistema que va a utilizar no sé exactamente por dónde va a tirar toril yo creo que esa prueba en la primera parte funcionó muy bien ya la segunda parte pues el equipo sí que se descompuso un poquito con los cambios pero creo que van a ir por ahí los tiros creo que toril va a querer fortalecer la defensa que creo que va a intentar cubrir pues las espaldas de olga carmona que sabemos que tiene esa vocación ofensiva que muchas veces pues nos genera algún que otro problema y creo que van a ir por ahí los tiros veremos si es con un 352 o por hay un cambio de sistema y volvemos al habitual lo que tengo claro que va a ver va a ver futbolistas diferentes sobre el terreno de juego yo creo que weir y atenea van a volver a la once inicial ya descansaron el partido contra el athletic de bilbao y veremos independientemente del sistema también volveremos a ver qué once inicial saca saca toril mañana porque desde luego poco ya sabemos que ha ido rotando durante toda la temporada y jugadoras que creo que van a ser fijas yo creo que en la defensa independientemente de lo que se juegue pues misa va a estar en la portería yo gane va a estar el lateral derecho olga carmona en el izquierdo siempre cuando se juega con el sistema habitual la clar y maría méndez van a ser las centrales leupol es fija en este equipo me ha demostrado toril que para él es una jugadora fundamental y creo que al real madrid para el real madrid también es una jugadora que pone experiencia que acapara muchísimo muchísimo campo es una jugadora con llegada con visión de juego con desplazamiento de pelota con corte de pelota es una jugadora total desde luego es un fichajazo lo que ha hecho el real madrid con esta futbolista y delante yo creo que weir y atenea van a jugar no sé si brum olga carmona creo que van a luchar por una plaza independientemente del sistema y veremos y veremos desde luego tengo muchas ganas de ver el once inicial tengo muchas ganas de ver el sistema de juego que va a utilizar toril y sobre todo tengo muchísimas ganas de que llegue ya el partido porque la verdad es que conforme se van acercando las horas del partido pues van a creciendo la ilusión los nervios y un poquito todo y toril ha dejado muy claro en la previa que hay que ser valientes salir a ganar y jugar a su fútbol tiene muy claro que el real madrid no se puede fiar del resultado y de la ventaja que tenemos de lisboa que es un resultado corto y lo ha dejado muy claro en una entrevista que dice lo siguiente el escenario es perfecto para nosotras estamos muy cómodas en casa te juegas prácticamente la temporada en dos partidos porque es muy importante llegar a esa fase de grupos al final es donde tenemos que estar por nivel habrá momentos de dificultad momentos donde el equipo contrario apriete y ahí es donde necesitamos también el aliento de nuestros aficionados salimos con la intención de ganar al final no puedes pensar tanto en el resultado de la ida es verdad que tenemos un resultado favorable pero tenemos que pensar en ganar el partido hacerlo bien hacer nuestro juego que el resultado no nos haga caer en el error de que está hecho sino salir fuertes y sorprenderlas desde el inicio pues ahora sí ahora sí llegó el momento de la verdad llegó la oportunidad en casa con nuestra afición con un partido que tenemos que salimos en ventaja con un resultado a favor con una plantilla extraordinaria con un estado de ilusión inmejorable con unos futbolistas de muchísima calidad todo eso hace que el real madrid sea claro favorito pero no se tiene que fiar estamos a 90 minutos de conseguir nuestro primer gran éxito de la temporada nuestro primer gran objetivo de la temporada que es entrar en la fase de grupos bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo darle un like y compartir y por supuesto seguir más noticias como ésta suscribirse gratis un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo